Un total de 18 competidores oaxaqueños participaron en la etapa 1 de la Copa México de Bloque, en donde se demostró con resultados que nuestro estado es potencia en la escalada. El evento se realizó en la Ciudad de México, específicamente en el Muro de Escalada de la Comisión Nacional del Deporte. Los participantes forman parte de los diferentes muros de nuestra entidad, como Mondragón y Ericua. Al final se obtuvieron 8 medallas, 2 de oro, 5 de plata y 1 de bronce. Valeria Martínez y Diego Villegas fueron los galardonados con la presea dorada, mientras las escaladoras de batalla internacional Sonia Suárez y Mariana Fierro se quedaron con la plata. El evento fue convocado por la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada y se dieron cita a escaladores de todos los estados del país. Ahora se esperará la fecha y cede de la segunda etapa. Para MBM Deportes, Jair Toledo.